Videomix Pro Filming and Drone Solutions Somos una productora especializada en la filmación aérea de documentales para televisión, además de vídeos turísticos y promocionales para particulares, organismos públicos, sector inmobiliario, detección y vigilancia de incendios, vídeo industrial y trabajos de ingeniería civil. Somos operadora habilitada por AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Contamos con varios drones profesionales equipados con cámaras 4K que nos permiten realizar todo tipo de trabajos obteniendo una calidad espectacular. La pasión por el mundo audiovisual llevada al más alto nivel. ¡Gracias!